Seguimos con Rumba José Lonarda, Pumarada Lo máximo Y si se la saben, canta conmigo con el corazón Sentada en un Mis mezcló Así pues Sentada en un Mis mezcló Mis amigas me preguntan ¿Cuál es la causa de mi tristeza? Con la voz entrecortada les contesto Yo no lloro de dolor Son lágrimas de amor Yo no lloro de dolor Son lágrimas de amor Y es que es la primera vez Que me enamoré Es que es la primera vez Que me enamoré Es que esa fue la única vez que yo me había enamorado ¿Cómo me duele? ¿Cómo me duele? Pásalo casa Rumba Sarita Eso es Vamos a cantar todos bien fuerte Y es que no me enamoré Lo que es la otra vez que me empleo Lo que yo me perdono la mente ¡Eso! Por eso estoy enloqueciendo ¡Ahora sí, maestra, arriba! Y si fuera posible, yo me iría al altar ¡Vos a los ají! ¡Failadora! ¡Rumba, casa de la salsa! ¡Es la muñeca brava! ¡Es la muñeca brava! ¡Es el hora! Y junto a mí lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener Hasta que Dios me lo permita Y junto a mí lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener Hasta que Dios me lo permita ¡Eso es! ¡Rumba y gozadera! Y junto a mí lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener Hasta que Dios me lo permita Y junto a mí lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener Hasta que Dios me lo permita ¡Eso es! Así se goce la casa de la salsa ¡Rumba, Saki!